Oh soleil, inondant l'horizon, et le toit des maisons, tout au long des saisons. Mi palabra transforma al vibrar la materia, igual que el agua la piedra, haciendo que se abran las puertas, se es hora de bajar a la tierra, el karma, la rueda, mi alma navega, la verdad hace que se caiga la venda, y si no ofrezco resistencia a nada, ya no hace falta derribar las barreras, conocerte te hace sabio, te llena de humildad, saber que la unidad no tiene adversario, en mi cabeza solo silencio, por fuera no, pero por dentro somos idénticos, siente la tierra como cuando vas descalzo, conocimiento puro igual que un cristal de cuarto, solo maduras aceptando, en este cosmos inmenso, todas las cosas nacen de una, sal de ese mar de dudas, eres tú la verdad que buscas, no hay cosa más cercana y más segura que el ser, encuentra tu energía y haz que fluya, nada que mi paz destruya si no lo dudo, el universo es solo uno, aunque cada cual aquí decide en que cree, no presumo de creer en nada, humildemente sé, libre de ese estrés, entre miles desperté, doy gracias a mis ángeles, me siguen siempre tres, Dios es mi espíritu y mi mente es humana, el sol en la tierra, la serpiente emplumada. Sigo adelante aunque mis pies se cansen, el mundo está construido por imágenes mentales, la vida no para de enseñarme, abro los ojos para ver señales, sé que solo existe uno, aunque siempre cambie, lo verás al entregarte a lo que en el presente pase, elegante como humo que se expande, eres grande, sé que soy yo, no necesito creer en alguien, existen normas, la luz para la sombra impenetrable, unidad igual a nada que enfrentarme, antes de rezar pa' que me salven, prefiero ser estable, enderezarme, ser yo mismo quien me respalde, todo cambia si tu mente se abre, con necedades te entretienen evitando despertarte, te hacen creer que sabes, te fascinan con sus cuentos como Xerezade, ni te imaginas cuanto está por revelarse, verdades por encima de estos planos terrenales, Yo, expressing knowledge, uso las lecciones que aprendí como si fuesen llaves, la luz me mantiene protegido del desastre, aunque atrae sombras como un tiburón que huele sangre, mis demonios tienen hambre, quieren envenenarme, caigo al suelo pero luego vuelvo a elevarme, desde lo más sombrío hasta los reinos celestiales, como críos que se vuelven padres, ríos que se vuelven males, escucho el corazón pues suyo es el mensaje, desde esto que hablen de moral cuando los puños tienen sangre, aprender depende del orgullo que se trague, no dejes que esos muros te separen, yo te juro que yo sé lo que viví aunque no pudo creerme nadie, la luz del sol se vuelve carne, todo lo que se fue, todo lo que está por venir, todo tiene su orden y gira alrededor de mí, no sé si ves la diferencia, el mundo que conozco solo existe en mi presencia, yo soy el y viceversa, cinco y negros gris se mezcla, atraigo lo que vibre en mi frecuencia, si me concentro mi energía se incrementa, hay que cuidar lo que se dice y se piensa. ¡Suscríbete al canal! Tras la noche nace el día, pero si no conoces la verdad, no reconoces la mierda. Golpes como Tyson, estilo Psycho, dualidad es que me levanto si me caigo, los arrastro como un huaico, nobody saw what I saw, the most bright star, piezas de un mosaico, I'll see you with my icecon, brillo yo si Icetorn, brillo yo si no hay sol, el único de mí no hay clon, el único de mí no hay clon, el único de mí no hay clon, y yo put the mic on, I keep my mind strong, cuida tu mente o te la invaden como Saigon, niños jugando con un iPhone, en la publicidad si abres los ojos ves la traición. Tras la noche nace el día, pero si no conoces la verdad, no reconoces las mentiras, aun con nubes negras ves el sol detrás que brilla, y hace que broten las semillas, tú estás lento porque vas de prisa, yo me deshago de las sombras que esta sociedad hechiza, yo, jode no ser más que cifras, pero es Dios quien da y quien quita. They haven't given us any other options, outside the occasional, purely symbolic, participatory act of voting. You want the puppet on the right, or the puppet on the left? Si echó lo pégale, si en negro mátalo, se apedrea madre, también se mutilan niños, me han vuelto cifra, no por fe ni Dios divino, sino para sostener el privilegio de sus hijos, mental dominio, desactuar como cretino, creyéndote ser el mártir de un bolígrafo erudito. Primo en la calle se necesitan más manos, organizados y claro, ya no estamos 2005, no sé si me explico, en TV los ventriloquos, te vas de hocico normalizando ese circo, Benji Meléndez la pandilla de acá en México, hoy somos guerrilla, mañana ser ejército, tu ideología amarilla vive del léxico, por eso que confunden el crédito con éxito, limpiarme el culo en tu bandera blanca, somos resistencia, pachamama sangra, pincha la llanta, la parca, papá te apalta, la propaganda que implanta fantasmas en tu pupila, respira y suspira por el rap más, si no conoces la verdad, no reconoces las mentiras. ¡Suscríbete al canal! Siempre escucho lo que dice el corazón y no lo que la cabeza diga, mejor anónimo que en vuestra liga, en esta vida, puesta abajo y puesta arriba, siempre encontraré salida al treno de esta trina. Pasa el tiempo y la mierda es la misma, tú siempre atento, no bajes esa vista, espabila que la vida te examina, ves la amiga en ojo ajeno, pero en tus ojos no ves la viga, va por los pocos a los que esto le transmita, algo otros no lo entienden y si ven la letra escrita, si el bienestar que les abriga falta desanima, es la pesadilla de tener expectativas, en esta vida, puesta abajo y puesta arriba, siempre encontraré salida al treno de esta trina. En esta vida, puesta abajo y puesta arriba, en esta vida, puesta abajo y puesta arriba, siempre encontraré salida al treno de esta trina. Mi mente está lista, tranquilizando a quien me meta prisa, la base de todo es la vibra, siente la onda expansiva, letras y ritmos frescos, haciendo que crezca el hip hop, hora de cosechar y percrecer las cifras, subidas y bajadas, mejor si te mentalizas, la rutina te esclaviza, me alejo de la vibra si es maligna, avanzo con la conciencia limpia, en esta vida, puesta abajo y puesta arriba, siempre encontraré salida al treno de esta trina. Ya, ya, en esta vida, puesta abajo y puesta arriba, en esta vida, en esta vida, tú, no, no, me llevo ahora, si, es, es. tú, es, en esta vida, es, no, es, en esta vida, Desde Lima hasta Sevilla Conectando toda la zona Ya, ahora sí muchachos, ¿ya? Quería ver qué decían Ey, yo Ey, yo Ey Habito, recito párrafos malditos Maniáticos de versos que nos convertirán en míticos Del rap seres paleolíticos Y esos que tanto hablan solo son seres insípidos Dotados de algún talento antiguo De historias de la hora, así completo el libro Filosofando por memorias de algún poeta De alguna frase de la que adquirí mi estilo prendido Como te va por las calles Voy dejando un guapo los lares donde me halle Voy dejando crack en mis letras marginales Voy dejando drags por si la vida se me acabe Yo, boom, bap, me lo llevo pa' la tumba Coso bocas con mi flow que te sabe a rumba Tumbo todo tu show, hago que Dios se sucumba Y daré rimas hasta que mi tiempo se cumpla No hay fracaso exacto y no intentarlo más El peor error es el que no cometes Jamás, algunos avanzan mirando pa' atrás Y otros vemos pa' delante a donde vamos a llegar Yo no necesito fe porque yo sé que Dios existe Solo la luna puede hacer que el sol se eclipse No sobreestimes nada pues depende de cómo se mire O aprendes del error o lo repites Solo la experiencia puede corregirte Estoy soltando todo lo que no me sirve Su sistema está muriéndose Es normal que encima ronden buitres No son hombres libres gobernados por reptiles Es fake shit por donde mires Corre, diles Ha vuelto quien siempre representa en todo el realness Fluyendo sobre el pit esta mierda no se finge Dando lo mejor de mí no pueden convertirme Cuida lo que dices Mira en post el business Rimas rompen speakers En Lima bloques grises Espabila, ponte firme En esta vida sobrevive el que camina y no se rinde No deja que mentiras lo despisten Escucha el corazón mejor que sigas lo que dicte Hasta que la muerte un día toque el timbre Hasta que la muerte un día toque el timbre Desde Lima hasta Sevilla conectando toda la zona Desde Lima hasta Sevilla conectando toda la zona Desde Lima hasta Sevilla conectando toda la zona Una generación que quedará para la historia Parábolas en prosas camuflando varias joyas Lo dejas o lo tomas El tiempo fue testigo de matomas He matado el miedo dentro de mi persona Este sistema siempre los presiona Nos quitan libertad y nos cuestionan Pero no me impresiona Hoy todo lo devora El tiempo correacciona Tienes lo que te toques ocasiona Yo seré la luz que alumbrará si no reaccionas Si acaso te desplomas Estamos implantando más semillas Desde Lima hasta Sevilla conectando toda la zona Un timbre que no perdona Que nunca te abandona Estoy dejando el Cora La fe que llevo dentro no en un dólar Morir en el intento si es un dogma Pero no me controla No debo nada si nadie me apoya No esperen más señales que se está incendiando Roma Los últimos segundos que me roban Caídos en las hojas Buenas acciones se exploran Pero no me incomoda Explórate por dentro que terminarás sin coma El futuro se asoma Voy a tener el control Romper la situación Fuera de la nación Haciéndola mi zona de confort Desde Ibiza hasta mi Black North Y sin Ibiza hemos viajado por el mundo Respira y vive estos segundos Cada movimiento es el último Quiero todo lo que veo y punto Estamos trabajando por lo justo Reales gustos Apunto y busco Si sueno no es por gusto Me dan el turno y luzco Es hora de tomar otro rumbo No nos quisieron juntos Si de la mano hemos vuelto al barrunto Acabar con el asunto Tenerlo claro y puro Fumando el futuro Sonando duro al ritmo crudo Si lo siento de verdad lo escupo No me preocupo por lo siguiente Si en la mente en el estudio Creando estupefacientes rubios Salud y vida Que no sobre todavía Aún hay tiempo en trazar la línea Dibujar las siglas de los que lo hicieron Real Día tras día Día por día Rimas rompen speakers en Lima bloques grises Rimas rompen speakers en Lima bloques grises Dres divisas da mi blac 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 nor Dres divisas da mi blac nor Dres divisas da mi blac 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 bl espeso, lo hacen por respeto un gel ocaso, pon el PTH pon el texto, más que códigos secretos un shoutout a los despiertos la verdad la reconoces dentro, solo hablas de coches y relojes nuevos, Rolex negro no robes tiempo a los que son eternos me llegan de mañana los recuerdos la fama es lo de menos sonar entre los bloques es lo que espero no me importa que nos suene on the radio ni llene el monedero, sigo real no me vendo, sonido noventero normal que lo vea el resto y lo tome en serio estoy tranquilo, no me estreso predico con ejemplos, sus comentarios no me incumben, van al río con cemento en los pies y se hunden 11 metros estoy on fire y no me quemo, llamadlo transporting shit, mejor que sexo nada me pone freno, de mi alrededor el centro aunque no me absorbe el ego va por todo aquel que despertó del sueño por aquel que escoge el medio entre los dos extremos transformando en amor el miedo creando los remedios con veneno en este mundo mudo enloqueciendo escupo lo que piensa aunque casi nadie supo comprenderlo los pies sobre el suelo así es como suena si se juntan dos expertos suelta el móvil, ponte recto rezas pa' que llueva oro y se te rompe el techo, la mente el interior del templo uso su poder, subestimarlo es un error tremendo es más fácil gobernar a hombres ciegos por eso están lavando los cerebros ten el valor de verlo yo me elevo haciendo hip hop, you know the level mantenerlo siempre arriba y daros lo mejor que tengo en la calle no hay golden barrels como le explico a la escena que siendo underground la sobrevuelo si estoy convencido no tengo que convenceros si tengo sobres llenos siempre es por esmero sudor esfuerzo va por quien empezó de cero y ahora come de esto ole tus huevos escribo lo que pienso escribo lo que quiero y consigo lo que no me dieron brillo como el sol del cielo bien, cada renglón es fuego esta shit te pone como polen fresco doble cero no dependo de esas estadísticas y críticas me pone enfermo como voz de lerdo es lo mejor del gremio no puedes comprar mi calidad nadie me pone precio resistencia reg H A M I D nativo E de tu cara un día más un día menos no hay nada sano solo menos veneno me consideran malo o sea casi bueno el mundo y su mecánica de bólido sin freno cual trueno algunos tracks son sucios te suena obsceno a otros le gusta mucho le parece ameno son vidas diferentes en un solo tintero unos aprenden de caerse otros aprenden de librero con esta música me encierro y me libero ahora salgo de la matrix y regreso cuando quiero del mainstream yo no lo hago fácil mi flow es la serpiente avanzando ágil impresiona porque muchos no mencionan yo sigo traficando lo único que apasiona a mi me emociona lo que mi país decepciona y esparzo mi producto de Europa al Amazonas tengo hermanos caídos en muchas zonas pero por siempre pa mi estarán en persona todo depende comprende compran y venden encienden vuelven apagan y prenden escuchan pero no entienden 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 yo yo no sé como tú lo veas está en mi mente solo puede aparecer si miro ya no es virgen ninguna idea nada nuevo bajo el sol yin y yang equilibrio yo yo no sé como tú lo veas está en mi mente solo puede aparecer si miro ya no es virgen ninguna idea nada nuevo bajo el sol yin y yang equilibrio lo vemos porque existe o existe porque lo vemos vaso medio vacío medio lleno veo uno donde ellos ven dos al no separar lo blanco de lo negro lo malo de lo bueno cuantos cambios cuantos muros se tiran son millones de rumbos de vidas puntos de vista en este mundo que gira conexión desde sevilla a los supurbios de lima muchos contrastes nativo el con h así suena si se juntan dos grandes espíritus inmortales cuerpos son carne la forma de verlo hace que todo cambie depende de como lo mires no lo olvides sabiduría igual a cuatro comodines por más que el oro brille es no dejar que nos domine nada asinos ata algo ya no somos libres der Geist setzt sich grenzen um zu lernen dass das wahre wunder deine eigene existenz ist öffne deine Augen alles hängt von deinem Sicht punkt ab manche laufen Richtung leben manche Richtung grab ich entscheide mich fürs Gleichgewicht in uns lebt die tiefste Dunkelheit und auch das reinste link bin taler alchemist das wahre gold im Geist bin ich die Welt ist anders wenn man sie nicht halten es ist eins für mich yo yo no sé como tu lo veas está en mi mente solo puede aparecer si miro ya no es virgen ninguna idea nada nuevo bajo el sol yin y yang equilibrio yo yo no sé como tú lo veas está en mi mente solo puede aparecer si miro ya no es virgen ninguna idea nada nuevo bajo el sol yin y yang equilibrio descansa en paz CERCO Cuando algo no tiene ausencia Cuando algo no tiene ausencia No lo puedes comparar con otra cosa así Casi que no es Como el dicho ese de que no ves el bosque de tantos árboles que hay A lo que me refiero con esto es A ti No me refiero a otra cosa Me refiero al ser de uno mismo Que no tiene interrupción ni uno Y Por eso no nos damos cuenta de que somos Otro puto, lo suelto crudo He vuelto al mundo Por la tienda Si lo tuviese A mi deja de grabar tío Porque me está rollo Si lo tuviese en verdad Y yo los contes así medio que Nada cambia hasta que yo y tú cambiemos Son vuestros hijos pero los educan ellos Los medios les inculcan miedo Lo que pasa no les gusta verlo Le echan la culpa al gobierno Ya no me asusta lo que cruza los cielos Aunque a veces sufra traigo luz a los ciegos Incluso a los que juzgan comprendo Yo sé como es cuando las pasas putas Solo buscan consuelo Entretenidos por gentuza en los medios Y cada vez las excusas son menos Abre el corazón que nos impulsa Soñemos Hasta que se cumplan los sueños Dejad que suba al cielo Hasta que la luz bajemos Nosotros dejamos abusar al banquero Diles a dudas que no Que ocultan veneno Que sepan que lucharemos Ven a sumar de nuevo Debemos ocupar el terreno Edificios son colmenas Encarcelan tu talento Nosotros lo exprimimos desde este fumadero Hasta que las almas se unan de nuevo Ven a darte un paseo Aquí las prisas son tan solo mal recuerdo Con tiempo y sin dinero Quien alimenta el ego Diferentes caras mismo juego Apostar lo que tengo Lo presiento La suerte está conmigo en esto Voy a cambiar mi vida solo con hacer un gesto Y ya para allá La partida esta mañana Hoy solo puedo ganar Por supuesto que voy a echar el resto Nunca más volver a casa con lo puesto Conozco el movimiento Arriesgarlo todo en un momento Me voy a quedar con lo que hay en el centro En directo Yo mismo me represento Nada se arregla Si vives del cuento Nada cambia afuera Si yo no cambio dentro Nada se arregla Si vives del cuento Nada cambia afuera Si yo no cambio dentro Nada cambia hasta que yo y tu cambiemos Son vuestros hijos pero los educan ellos Los medios les inculcan miedo Lo que pasa no les gusta verlo Le echan la culpa al gobierno Nada cambia hasta que yo y tu cambiemos Son vuestros hijos pero los educan ellos Los medios les inculcan miedo Lo que pasa no les gusta verlo Echan la culpa al gobierno Estos párrafos son puentes pa' arriba No puedes competir, son diferentes partidas Sé que sientes la vibra Mi mente está activa, mi gente está activa Como el sol sobre la tempestad brilla Aprendes más y te enseñan los dientes la vida Abundancia aunque no pienses en las cifras La ignorancia convierte sus sueños en pesadillas Uno que de flow sabe, sin ghostwriters El movimiento constante, siente el contraste Solo cuestión de enfocarme No puedes comprarme Si no sabes no hables Suelto joyas sobre instrumentales con samples Comunicando con claves Expandiendo lo pa' que te contagies Watch me drop knowledge, que quieren contarme Somos eternos aunque el tiempo nos gane Escupiéndolo caliente como volcanes Sol padre Otro track escrito con sangre Presta atención al nuevo invento Se está bebiendo este es el condimento Cojo el micro abierto cuando encuentro Pa' por las madrugadas que paso escribiendo Sé más devolveros que los del momento Cada vez que salgo pierdo documentos Quieren evitarlo pero ven aumentos Ya no quedan testigos de este juramento A esta tele no le ves colores Cambiar no lo escuchas pero ni en rumores Esquivando errores Y esos fanoches que se pintan flores Esto lo entienden y sin monitores Acá todos somos pecadores Esto de la carne y de los mis sabores Leris si te pasas pero no demores Te tengo en la mente pero hay half mejores ¿Cómo te ponen estas paradojas? Estoy pasado de copas en la cuerda floja Soy el que mira si las piedras rojas Sigo sembrando lo que tú deshojas Escupo un verso y el maíz es sol roja Se coprimo el dinero no es mi patacoja Lo que tengo en mano sé que se te antoja Si vivir lo inspira bueno no me enoja Take this world's home and take it through 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 Ahí lo llevas por los míos forever Dame billetes y no monedas Energía que se concentra La calma antes de la tormenta Nadie lo sospecha Microfón checa Formas complejas Se conectan Se conectan Ey yo folk haters Solo tengo problemas Ey yo what up nena El sol quema This is no paper Otro círculo se completa Pomp frena Tu mente no lo procesa Ey yo de money maker Dame billetes y no monedas Lejos de tu pobreza Joder promesa El camino se os cierra Observa Pasáis más hambre que en la posguerra Y yo hablando por señas Son más que colegas Derramo botellas Cabres de whole million Chequea mi botega Tolera Chivas con bombella One for the show Two for the money No hay nada que nos contenga One for the show Two for the money Rompiendo toda frontera Chilling in the street corners Con mis hombres Encima de los listones Frío de mil soles Ellos ya sabes mi nombre Así que haz espacio Para mis hombres Copias y clones Esto vale millones Sin clones Esto take over reloaded Oro en lingotes Para mis east coasters Es pura droga sin corte Brindando con el gin tonic Cuántas vueltas está la vida Cuántas vueltas está la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Mi palabra brilla Nada es imposible Abre las puertas Quien se sincronice El que el ritmo sigue No dejes que el ego Te intoxique Nunca ganas Si compites Ser yo me hizo libre La vida me enseña Y sigo firme Supero los obstáculos Aun si son miles Dejo que mi sol brille Mi esencia es irrompible He visto el otro lado Sin morirme Del corazón lo dicto No vivo con razón Ni con conflictos Busco equilibrio en mi yo Solo debes de sentirlo Parece que es sencillo Tu miedo Carece de sentido En el presente vivo Ese es el ritmo Veo detrás de este espejismo No dejé de ser el mismo No dejé de ser el mismo Y cuántas vueltas está la vida Cuántas vueltas está la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Mi palabra brilla Y cuántas vueltas está la vida Cuántas vueltas está la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Mi palabra brilla No basta con que lo supongas Posees el universo Y no sabes cómo funciona Solo confusión No sabes cuáles son sus normas ¿Qué crees que solucionas? Negociando con tu sombra Bellyaboo Ver la luz Reconocer que eras tú En ti encontrarás tesoros Valen más que el oro Rezo por mi paz Y por la paz de todos Digo palabras que abren ojos Nada que compre el dinero Comprendimiento es quien rompe mi miedo Yo me libero Puedo ver sin velo La resistencia igual a choques directos Solo sos hemisferio Un hombre sin precio La dimensión del silencio Estrago como el sol en invierno Se rompe mi hielo Se recoge mi ego El yo es mi templo Y cuántas vueltas está la vida Cuántas vueltas está la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Mi palabra brilla Y cuántas vueltas está la vida Cuántas vueltas está la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Mi palabra brilla Cuando era chico se comía lo que había en la mesa Tú tienes mucha tontería en la cabeza Es la generación Hakuna Matata Con la visión y el horizonte de una patata Fuma esa planta Mi mente se desbloquea Doy gracias a lo que no es para que esto sea Tengo mi propia visión indiferente a lo que el resto vea Sin corazón te estropeas Mente millonaria y sin nada mis bolsillos Todos los caminos van al mismo sitio Ve a por tu ticket del tren Forget your weakness and dance Keep on moving, keep on moving, dale luz Keep volumen Keep on moving, keep on moving, dale luz Keep volumen Es ser feliz al decidirlo Como en la bicicleta Muévete pa' no perder el equilibrio Keep on moving, keep on moving, dale luz Keep volumen Keep on moving, keep on moving, dale luz Y volumen Es ser feliz al decidirlo Como en la bicicleta Muévete pa' no perder el equilibrio Tienes que darlo para recibirlo Tienes que darlo para recibirlo Tienes que darlo para recibirlo Si no es como leer sin libro Rep sin micro Lo complicado es mantenerlo sencillito Lo complicado es mantenerlo sencillito Ve con fluidez y ritmo El yo aprende a ver sin filtro El yo aprende a ver sin filtro Verás que todo es distinto Abro los brazos, hoy me vuelvo a sentir vivo Amor a los que en el cosmos existimos Vive ahora, no te andes por las ramas Olvida ese supuesto mañana No hagas lo que de ti esperan Haz lo que sientas No te quedes con las ganas Keep on moving, keep on moving, dale luz Y volumen Keep on moving, keep on moving, dale luz Y volumen Es ser feliz al decidirlo Como en la bicicleta Muévete pa' no perder el equilibrio Es H en modo estelar Logro despertar Sé que el todo es mental Según la ciencia viene un mono desde el mar Keep on moving, keep on moving, dale luz Es ser feliz al decidirlo Como en la bicicleta Muévete pa' no perder el equilibrio Keep on moving, keep on moving, dale luz, keep on loomens Keep on moving, keep on moving, dale luz, keep on loomens Es ser feliz al decidirlo, como en la bicicleta Muévete pa' no perder el equilibrio Estuve hablando con el manager Hablando con el manager Es solo calambur sobre un sample set entero Os faltan pelotas pa' durar un set entero Y no voy a mentir, he sudado Pero estoy solo en la partida, así que nadie tire su dado En la manga un comodín, en el rap un dios nórdico Comodín en la vida es otro más que por llegar a fin de mesa puesta Hip hop es el menú de hoy, tengo la mesa puesta Os tragáis sus estrategias ideadas Que os convencen pa' que creáis encuentros delfos ideadas Y parece que caer en sus trampas es innato Luego gritan Donald Trump asesinato Mucha información normal que confunda Como gafas rotas mejor si las llevas confunda Y nos quieren hacer creer que la élite no es condenada Libertad para esa gente que por rapear es condenada Es solo calambur sobre un sample set entero Os faltan pelotas pa' durar un set entero Y no voy a mentir, he sudado Pero estoy solo en la partida, así que nadie tire su dado Dicen que estoy creando nuevos universos Y en realidad yo solo universos Nada que ver con bricolágeno Empresas sucias le ponen al queso bricolágeno Yo solo como verdura Irónicamente es mi carne la que quieren verdura Y me pregunto por qué vives entre gases humanos Y estar sanos como si Dios te entregase su mano Libera ya ese pájaro que cada vez que entropía Deja la vida, vencerá la entropía Si no eres vaca, toma leche de soja Que están flacas como mi cuaderno que se deshoja Solo calambur sobre un sample set entero Os faltan pelotas pa' durar un set entero Y no voy a mentir, he sudado Pero estoy solo en la partida, así que nadie tire su dado Juego en otra liga, en este río no sé nada Me preguntan policías, yo me río, no sé nada Lo más inteligente es ir viendo La cosa hasta que arde, ir viendo Mejor uno violento si es un novio no violento Equidad de género, pues todo se de género Sí, son demasiados delirios Ya no se pueden arreglar con ramos delirios Ya no quiere trabajar donde su ex trabaja Aunque tenga que aceptar una nómina extra baja Y dicen que cuando era joven fuese mental Hoy trata al mundo físico como si fuese mental Es solo calambur sobre un sample set entero Os faltan pelotas pa' durar un set entero Y no voy a mentir, he sudado Pero estoy solo en la partida, así que nadie tire su dado Si me dices que me compre un paquete de tabaco Es probable que lo haga solo pa' que te dé Y después quieres papel y una boquilla Te voy a dar una boquilla Uso mis pis para que te des cuenta De la calidad si pillas 4 el precio se te descuenta Amo a la competencia, me da igual que nunca Me ame a cada verso más fuerza que nunca Me ame a alrededor la corrupción masiva Y al final tendremos que pagar la corrupción masiva Es normal que este temporal los deje trastornados Aunque siempre sale el sol, trastornados Relajo mi cuerpo y siento el yo presente Al no ofrecerme resistencia al corazón Se extiende, basta con que suelte Agradezco la existencia al comprender que Dios es siempre Su esencia está en mi ser y no se muere En mi interior se siente Dejo que el amor me llene el pecho y mi fuego se enciende La fuerza procedente de quien reconoce Quien es, siento que en mi el sol despierte Y que águilas me sobrevuelen cada vez que siento el yo presente Porto un caduceo con dos serpientes Evoca un cielo azul y montes verdes Una nueva sociedad, mujeres y hombres fuertes Que entre ellos nos enfrenten Que sean conscientes de los movimientos de cuerpos celestes El falso calendario con sus doce meses hace que todos se enfermen Estando fuera del ritmo terrestre Así la sincronización se pierde No dejes que tus ojos se cierren Y que la ilusión te ciegue Todo es vibración, se mueve Si el mundo es dual es normal que el bien y el mal se complementen Y que el exterior refleje aquello que dentro se tiene El universo se te entregará cuando te entregues Todo es uno aunque no se mezcle Meditando sobre el césped Dejo que mi voz se exprese Yo soy el que soy, el yo presente Yo soy 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 el yo presente Gracias.